El control de las mezclas Señaba que vivía con ella, que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura y todo lo hacíamos en silencio Y después en mis brazos se dormía Y lloré porque sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo Quisiera estar conmigo ni un momento Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba fría Y levantarte no quería Estoy malita tú decías Y yo el vestido te ponía Con amor Hacemos todo en armonía Y grité Porque sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo ni un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo ni un momento Esa misma es la mujer Que engaño a mi corazón Que dejó mi alma Al control de las mezclas DJ Aldo Que naciendo yo de ella Nunca más será feliz Porque lo que tú me hiciste Eso mismo te hará Y mi vida Y mi vida Tu alucinación Tienes que ofrecer a querer Para que pague Ya condenar Música Tienes que ofrecer a querer Eso mismo sufrirá Lo que yo sufrí por ti Así mismo lo verás Como yo te quiero a ti Nunca más te burlarás Y aquel que muere por ti Yo quiero que tú me hiciste Eso mismo te haga a ti Música Y mi vida Tu alucinación Tienes que ofrecer a querer Para que pague Para que pague Ya condenar Y si el cuerpo se lo traicionará Tienes que ofrecer a querer Para que pague Tienes que ofrecer a querer Tienes que ofrecer a querer Tienes que ofrecer a querer Que tu le darías Que tu le darías Dile a él Que yo soy el playboy de tus escenas Que todo termino Dile a él Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmenso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Al control de las mezclas DJ Aldo Hey que tal mi gente Lo invito a que sigan escuchando La mezcla de DJ Aldo El verdugo del caballo DJ Aldo Nosotros somos las famas Fem baby Lento Hasta que sientas que alcanzas la luna Quiero provocarte hasta llevarte a la cama Quiero consumirte sin que quede nada de ti Quiero andar tu cuerpo Sin que me cohibas Déjame yo solo quiero amarte Ven que se acaba la noche Y no quiero quedarme con las ganas Si estoy vivo no Lo hablamos mañana Ven que me mata la espera Hagamos el amor Pero sin descanso Gastemos estas horas Tu amándome y yo amándote Lento Suave, suave, muy lento Siénteme, siénteme así Lento No sé por qué Siento creer Que me falta algo Si debería estar bien Lo tengo todo a mi alrededor Lo tengo todo a mi alrededor Incluyendo rasgo de un pasado amor Intentado Intentado a la fuerza llena Y aunque quiera Y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo Y olvidar tu recuerdo está aquí Tal parece inmortal frente a mi Como sanar Como sanar un corazón Que se adueñar Que se adueñará Solo recuerdo que eres parte de mi Quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé A vivir sin ti 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 iré detrás de ti, la gente está comentando que estoy loco por ti, no me importa lo que digan, si en verdad es así, soy un hombre enamorado y lo doy todo por ti. Yo lo doy todo por ti, no importa que hablen de mí, con eso no me hacen sufrir, si también tú me quieres a mí, con eso no me hacen sufrir, si también tú me quieres a mí. Lo único resulta ver cómo van cambiando las cosas de ayer. Al control de las mezclas, DJ Aldo. Mis errores Ayer cuando yo lo era todo, y en tu mirada no había nadie más, a mi antojo yo solía jugar con lo que tú sentías. ¿Cuántas madrugadas lloraste sola en desamor, mientras que yo andaba en mi papel de Don Juan y aventurero? Y cosecho lo que en tu alma con dolor sembré, duele saber que ya soy menos que un amigo lejos de tu piel. Y hoy lejos de tu vida, veo como lo he perdido todo, sin poder decir que de algún modo, lo que con mis manos destruí. Y hoy lejos de tu vida, me duele como me ven tus ojos, ya sin resentimiento ni odio, quiere menos el rencor que el olvido. Y hoy lejos de tu vida, ve a mí. Vengo hasta aquí a declararme culpable, he cometido un delito, y no merezco mi libertad, con dos años. María, a mí no me va a doler, si me da vida le hiciste un poco más, señor, voy a ser culpable. Oh, y es que por el más que la quiero, nada más la va a traer de vuelta, prefiero enterrar mi corazón, antes de dar el amor de nuevo. Y es que por el más que la quiero, nada más la va a traer de vuelta, prefiero enterrar mi corazón, antes de dar el amor de nuevo. Oh, ya basta, de hacer conmigo todo lo que quieras, y que me manipules tus caderas, como un simple juguete cuando juegas. Ya basta, entrar y salir cuando te plazca, de mi cuerpo como si fuera tu casa, arrasándomelo todo cuando pasa. Por eso tomaré medidas con cuidado, lo siento, pero aunque esté enamorado, aparten de hoy para que no me puedas dejar lastimado. Voy a cerrar mi corazón con candado, y te juro que la combinación se me olvida, se me olvida. Voy a cerrar mi corazón con candado, y la llave no sé ni dónde le tiran, mi corazón con candado. El corazón con candado, y la llave no sé ni dónde le tiran, mi corazón con candado. La tabla y la brisa me llena de tu amor, es como un perfume que endulza mi alma, lo respiro y me salta el corazón. Porque pienso en ti siempre, en cada momento, me hace falta tu calor, te aspiro de compras, mujer tan temprano, y yo no puedo estar sin ti. Cuando ya regrese, le voy a pedir que no me salga de aquí, un segundo más, casi no puedo yo seguir. Estoy hablando solo y me pregunto, ¿cuándo va a llegar? ¿Dónde está, dónde está mi amor? Siento frío sin su calor, siento frío sin su calor, siento frío sin su calor. Al control de las mezclas, DJ Aldo. Yo no puedo creer que ahora te vayas, sin dejar que yo te dé el último abrazo. Mejor que me bajas la mirada, quieres borrar aquellas huellas del pasado. Y aquel que ahora sufre, si tiene paciencia algún día en la vida, quizá encontrarás la luz de los sueños. De aquella estrellita que alumbra el camino y amó de verdad, por eso te pienso, por eso estarás. Aquí en mi esperanza, pero a veces pienso, que me olvidarás. Fue por tu primer beso, que a mí en la vida es por tu adiós, mi reina, que iré a llorar. Fue por tu primer beso, que a mí en la vida es por tu adiós, mi reina, que hoy lloré a llorar. Fue por tu primer beso, que a mí en la vida es por tu adiós, mi reina, que hoy lloré a llorar. Fue por tu primer beso, que a mí en la vida es por tu adiós, mi reina, que hoy lloré a llorar. Fue por tu adiós, mi reina, que hoy lloré a llorar. Fue por tu adiós, mi reina, que hoy lloré a llorar. Fue por tu adiós, mi reina, que hoy lloré a llorar. Voy a dejarte, quiero conquistarte, yo quiero tenerte. Conmigo una noche, conmigo otras noches, conmigo. Mi amor, yo me muero por ti, yo quiero vivir nunca a ti. La vida no la quiero vivir, si tú no me quieres a mí. Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar. Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras, levanta el celular y solo no se va a contestar. Quiero saber que en ti he estado ese veneno que te confundió. Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor. ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto. Él arreinó nuestro futuro en un segundo. No muy tarde tendrá su castigo por intruso. Escucha, 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 escucha. Qué risa fingida, ya no te acuerdas de mí. Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir. Eras tan ingenua, tan pura como una flor. Regresaste Europa y ahora te crees la mejor. ¿Y dónde está esa niña que con tanto compartí? Aunque ahora andes privando conmigo fuiste feliz. Quiero dejar claro que en mí nada cambió. Que si es mucho pedir, no olvides mi amor. ¿Quién te cambió? ¿Quién borró lo que en tu alma yo dejé? ¿Quién marchitó de esa flor? Quizás solo, quizás otro amor. Una explicación. ¿Por qué Dios? Es testigo que no eras así. Mi niña deja tu aceite, que el macho tuyo soy yo. ¿Acaso te prestaría o Shakira, baby J-Lo? Antes eras humilde y solo hablaba español. Me alegro que has progresado, pero acuérdate que fui yo. Lo único que quiero es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Soy una aventurera. Es así no tiene aceite. Pasa de Tamaño. Fasa de Tamaño. La Acuérdate. Espíritu que el niño es alemán y stay. El suyo, fof. Aja. No puede ser como a la acuérdate. Oh, qué tal mi gente. Lo invito a que sigan escuchando la mecla de DJ Alto. El verdugo de Tamaño. DJ Alto, nosotros somos la fama, fame baby Vine a decirte adiós, me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo, mi amor espérame Allí te extrañaré, por lo que hemos vivido Verás que no te olvido, por lejos que yo esté Y no tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer Se me pasan las horas, aquí sufriendo Por no marcharme, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consólame No tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer Se me pasan las horas, aquí sufriendo Por no marcharme, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte sola Te debo ahora, mi maleta está fuera Voy a dejar, voy a dejar, te dejaré Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte llorar y no pides perdón, y no pides perdón. Fuiste la culpa de que este amor se acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida, fuiste quien lastimó mi corazón, me hizo llorar, me dejaste solo y sin soledad. Te dejo ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora. Te dejo ahora, ahora, la maleta ya está afuera, porque un hombre no llora. No te sorprendas si hoy no estoy en ti, porque tú no tuviste el valor para hacerme feliz. No voy a negarlo, ya me con locura, y daba hasta la vida por ti, por su miso, tus maldades viví. Si tú no tienes nada que buscar aquí, prometes lo que no vas a cumplir, lo que venga de ti, nada es bueno. Egoísta, ya, no significas nada para mí, de qué forma te lo voy a decir, te conozco, tú no quieres a nadie. Egoísta, déjame vivir mi propia vida. Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos, pero como crees que amándote tanto, puedo de mi alma a mi padre. Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible, no puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. Y le digo al corazón que te olvidaré, inténtalo tú. A ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor, porque yo no puedo, inténtalo tú. Porque yo sé que jamás podré olvidarte, será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti. Como te olvidaré, como te olvido, inténtalo tú. Vale la pena pedir perdón, decirte amo como lo hice yo. No hay que dejar que los rencores ni el orgullo muestran el amor. Vale la pena, cuando se ama, si has fallado decir perdóname. Vale la pena, yo estoy con ella, porque en un momento reconocí mi error y le pedí perdón. Ayer tuve que llamar a mi amor, dejar mi orgullo colgado en la pared. Dejar que hablara mi corazón herido y mojado en llanto pedirle perdón. Nunca en la vida me imaginé llorar, mucho menos por una mujer. Pero es tan grande el amor que por ella siento, que ni mi orgullo me pudo detener. Vale la pena pedir perdón, decirte amo como lo hice yo. No hay que dejar que los rencores ni el orgullo maten el amor. Vale la pena, cuando se ama, si has fallado decir perdóname. Vale la pena, yo estoy con ella, porque en un momento reconocí mi error y le pedí perdón. Ya no te buscaré, estuvo bueno de pedir perdón, se agotaron mis argumentos. No tengo más opción, no tengo más opción, que desprenderme de tu cuerpo y del aroma que dejaste en mí. Ya no te buscaré, ya no te buscaré, me iré lejos de ti. Ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver. Se agotaron mis energías, no te hice entender, que si me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal. Y un error tal vez fue tu pretexto perfecto para separarte de mí. A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte. A lo mejor tus besos eran falsos, en mí buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré. No tiene caso, ya no te buscaré. Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido. Los dos hacían un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si le somos infieles es por un gran querer. Así con cautela despacio solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré. Una excusa bien tramada ella me lo cree, y tuve otra mentirita al idiota aquel. Hoy quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito. Y cada año se va a aplicar un buen cantación, si ya no somos distintos. Que traviesos sos, que bien se siente. Soy el que siempre se entregó al amor. Al control de las mezclas, DJ Aldo. Quien perdicó sin una bendición. Soy el que humillado suplicó perdón. Mi fe perdida me dejó una herida, no había otra salida, no había redención. Tan injusto es mi pasado, la condena está a mi lado. Tengo culpa, siento que ahora yo solo soy. Un alma perdida, de mis partes se te fue la vida. Tu recuerdo la enterró perdida. Me he gritado a voces asesinas, proclamando que ahora soy. Un alma perdida. 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 Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo se bien querí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto por mi sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te olvido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto por mi sufrido Pero también te di cariño Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Aventura Soy de cinco en la mañana Y yo no he dormido en nada Pensando en tu belleza Lo que voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí tu novio Pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso me motivas Para yo respetar Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace ser cosas Así funciona el corazón Y en vestido Y en inglesos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco Te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, 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 no No es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Que yo sé Se llama obsesión Una ilusión Te estoy perdiendo En tu pensamiento Que te hace ser cosas Así funciona el corazón Si me preguntas Que cómo he podido olvidarte No, no, no Como he podido Acostumbrarme a besar Otros labios Y yo me pregunto Si hubiera sido tu lugar Si te hubieras pasado La vida entera Amando a alguien A una persona Que no le importan Tus sentimientos Dime Que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé Como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo A tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado Mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú Que eras única Que jamás yo podía amar A nadie más Tú no tienes Su pensión de vencimiento Y se venció Mi amor Por ti Todo tiene Su pensión de vencimiento Y se venció Mi amor Por ti Acá Voy a buscar La mujer Que me domina Hey, qué tal mi gente Me invito a que sí La mecla de DJ Aunque el mundo Me lo invita Bendita sea Todas las mujeres India, blanca y morena Que con su voz Y su color Hace que yo me muera Voy pa' allá Aunque llueva Aunque se hunda tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque peleé Con cualquiera Ya Se acabó Lo bonito Ya no hay pasión En nuestra habitación Solo hay frío Ya No queda nada lindo Aquel amor Que sentíamos Los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta Hablar conmigo Y se burla De mí Porque sabe Muy bien Que ya no estoy Contigo Ahora la soledad Se sienta Hablar conmigo Y se burla De mí Porque sabe Muy bien Que ya no estoy Contigo Todo lo bonito Se espumó Y solo queda Dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo Se fue Y no me siento Bien Si no te Tengo Solo queda Dolor Y mi corazón Hoy está Desecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está Perdiendo Todo lo bonito Se espumó Y solo queda Dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo Se fue Y no me siento Bien Si no te Tengo Es Miguel De la mar De tu Padrío El mambo Mío Otra vez Ay no En el amor Todos tenemos Por lo menos Una historia Quien no ha vivido Por amor Un día de gloria O quien no ha sido Víctima De decepción Al control De la mezcla DJ Alto Quien no ha tenido Alguna noche De locura O se ha pasado Alguna noche En las penumbras Esas son cosas Que nos pasan Por amor Es que el amor Causa dolor Así como felicidad Nos quita todo Así como nos lo da Es que el amor Nos hace bien Nos hace mal Es que el amor Es esa fuerza Que nos lleva Donde el quiere Y hace con todo Siempre lo que el prefiere Porque será que no nos deja Decidir Hay el amor No, no, no No, no, no Por el amor Quien no ha llorado Sin cesar Por el dolor O alguna lágrima Brotó De la emoción Que le causara Alguna vez Un amor O no Es que el amor Causa dolor Así como felicidad Nos quita todo Así como nos lo da Es que el amor Nos hace bien Nos hace mal Es que el amor Es esa fuerza Que nos lleva Donde el quiere Y hace con todo Siempre lo que el prefiere Bendito amor Que no nos deja Decidir Hay el amor Es que el amor Es el alma De todo Es que el amor Nos hunde En el lodo Nos lleva a la luna Nos ahoga En el mar El amor Nos da vida Y es tan necesario Mami 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 A ti Mami Ay yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay yo estoy sufriendo No sé en lo que voy a hacer, se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigo, sí, no me diré que la quiero ver Ay, amigo, sí, no me diré que la quiero ver Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Dígame usted, cantinero, si no está aquí en este bar Dígame usted, cantinero, si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigo, sí, no me diré que la quiero ver Ay, amigo, sí, no me diré que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado amar? La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, si la ves, dirá que la quiero ver Ay, amiga, si la ves, dirá que la quiero ver Ay, qué envidia Poesiaca Ahí está solada la guitarra que tiene mambo Mambo Es que ni el negro que tiene mambo, eh Es que lo hicieron Por ahí, por ahí No, 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 no Ahora me pondré a beber Ahora me pondré a beber Tú moriré sin descansar Ahora me pondré a beber Tú moriré sin descansar Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigo, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amigo, sí la ven Dile que la quiero ver Aunque venga el fin del mundo Aunque venga el fin del mundo Me buscaré sin pensar Porque yo era la única hembra Que me sabe acariciar Porque ella era la única hembra Que me sabe acariciar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigo, sí la ven ¡Ay, amigo, sí la ven! Dile que la quiero ver Ay, amigo, sí la ven Dile que la quiero ver Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya me despido Embriagado de licor Y si no encuentro a mi mami Me va a matar la presión Y si no encuentro a mi mami Me va a matar la presión ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigo, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amigo, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amigo, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amigo, sí la ven